El primer producto comercialmente disponible con unidad de estado sólido en BME, Lanix Neuron G6 B19i. Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 107 en BME en Lanix Neuron G6 B19i5. Recuerden suscribirse en la página expertos.lanix.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube y Twitch. Nos encuentras como Lanix Colombia, en Instagram como lanix.colombia. En este capítulo nuestros expertos presentaron este nuevo computador portátil y como ya es costumbre realizaron un benchmark comparando una unidad de estado sólido SATA versus una unidad de estado sólido en BME, una de las novedades de este nuevo equipo. De lado izquierdo estamos viendo el modelo actual de Lanix Neuron G6, el B18i5, la unidad de estado sólido tradicional. Así es. Y del lado derecho. Del lado derecho están viendo el MBME, la unidad de estado sólido MBME. Bueno, entonces aquí, aclaración, un giga de datos estuvimos pasando o hace la aplicación un giga de datos cada 5 segundos, el intervalo de tiempo es cada 5 segundos y se pueden dar cuenta que las pruebas son abismales. Pero este no fue el único benchmark que nuestros expertos prepararon, además hicieron una prueba sencilla pero contundente. David nos cuenta de qué se trata. Al lado izquierdo tengo la unidad de estado sólido SATA tradicional, al lado derecho tengo el MBME. Tengo dos archivos, una película que tiene un peso de 2.76 gigas, que es un video plano, y a la derecha tengo varios archivos que pesan 2.82 gigas. Eso sumadito suma como 5.7, más o menos. Aquí les voy a mostrar que a la derecha tengo los mismos archivos. Vamos a copiar y pegar dentro de la misma carpeta. Vamos a copiar y cuando vaya en el 10, vamos a empezar a contar los segundos, a ver cuánto se demora en copiar y pegar 5.75 gigas. 35 segundos. 35 segundos se demoró en copiar y pegar 5.7 gigas. Ahora hagamos lo mismo con la MBME. Pegar en 3, 2, 1, pegar. Vamos a ver cuánto se demora. ¿Cuánto, Manuel? 1. algo gigas de transferencia. Espérate. Bueno, ¿cuánto se demoró? 7 segundos. Finalmente, dieron a conocer las características del Anis Neuron G6 B19 i5, entre las que se destaca su unidad de estado sólido MBME de 1TB y la memoria RAM de 16GB. Si quieres saber más de este increíble equipo o te interesa consultar las otras pruebas que nuestros expertos realizaron, te invitamos a ver el capítulo completo. En la descripción de este video te dejamos el enlace. Por último, les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanix y que siempre hay un reto Lanix para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!